Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Tompe fuerte sobre mí Ay, pero el fuego lento Quema y baja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien No me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui, eso está claro Pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí está, cuidándome mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Tompe fuerte sobre mí Ay, pero el fuego lento Quema y baja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien No me hace mal A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tú te fuiste, eso es pasado Sé que te tengo que olvidar Yo le puse una velita a todo mi santo Ahí está Pa' que piense mucho en mí Pa' que piense mucho en mí No dejes de pensar en mí Si tu recuerdo sigue aquí Ay, como un aguacero Tompe fuerte sobre mí Ay, pero el fuego lento Quema y baja por igual Y ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace más bien Piensa en mí He sentido todo y veneno al corazón Piensa bien Quema y baja Y viene y va ¿Dónde estás? Atrapado entre los besos Y el adiós ¡Suscríbete al canal!